Bueno, entonces vamos a hacer otro ejemplo con filtros Nuevamente activamos filtro, el filtro tiene que estar activado, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo necesito los registros Bueno, en este caso está la información ordenada por la ciudad, por lo que veo Entonces, perdón, perdón, disculpen, estaba trabajando en la hoja que no era Listo, entonces voy a quitar los filtros, le digo borrar ¿Listo? Borrar ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Entonces, vamos a hacer otro filtro entonces Entonces, vamos a filtrar por ejemplo, por las personas de estrato 5 Entonces, selecciono acá y estrato 5 Entonces, la gente quedan esos registros de estrato 5 No me mires así Ya me mira todo raro Ya no, ya no Ya me mira todo raro ¿Cómo así? ¿Cómo así? No entiendo que es raro Listo, entonces, mire, mire apenas los que queda Supongamos que de aquí de los de estrato 5 Voy a necesitar solo los de la ciudad de Medellín Entonces, quito acá, selecciono Medellín y me quedan más poquitos Ahora voy a seleccionar solamente los solteros Entonces, solo los solteros Entonces, cada vez me quedan más poquitos, ¿cierto? Digamos que ya terminé Entonces, voy a seleccionar Selecciono ahora Control-C Me ubico aquí en filtros Y digamos que lo voy a pegar aquí abajo Control-V Ya, listo Ese es el tema de filtros Bueno, entonces, paremos aquí No, 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 no